CSOs Espera. 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 Oye, ¿cómo estás boca abajo sin tocar el suelo o con las manos en la espalda? Ah, ni poder. Ah, no había entendido. Sí, yo con la ventanita que está aquí. Sí, yo voy de tus arriba. Ah, eso sí es un arma. Esto sí es un arma. Voy contigo ya. Una más. Hay una bullfrog abajo. Una PPSH. Muy bien, muy bien. Y una ACR. Pues voy a por los de arriba. Vamos. Cristo placa, la verdad. Un silencio, déjame pasar por aquí. Voy por el izquierdo. ¿Lo quieres? Escúchame, que no lo he visto. Ni lo he escuchado. Que no es una PPSH. Es una puto RPD. Por eso decía yo. Sí. Vamos a comprar. Ah, madre. Toma. Míralo, míralo, míralo. Crackeado. Ah, tío. Otro. Ah, tiene la protección. Tengo arriba. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espérate, espera. No me entero en nada, la verdad. Acaba de caer uno en el techo. ¿Qué quiere que te diga? Ah? Hay uno en el techo Si Ha batido Todas en la cabeza chaval Ha batido uno en el heli Que le ha quedado dos Un de la iron Hay uno ahí Espera, espera, voy contigo No sé, estoy Estoy calado Mierda, voy a darle Estoy por abajo Un abatido Espera, queda el otro Abatido dos Ahora abatido otro Quedan varios, quedan varios adentro Cuidado He tirado, se ha tirado, está por ahí Por fuera A la izquierda creo Ya, no es bien Compré agua Comprate un ataque No, no es bien ¿Ha batido? Ah, ah, bueno Ese es bueno Ese es bueno Ese es bueno Ese es para de Franco Tiene Están todos aquí ¿Es que sí puedo llevar? Todos aquí Espera, ¿qué ha dado ese? ¿Qué onda? 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 Bueno, puede ser Compré agua o v Voy Creo que había gente que baja Compré otro Ahí arriba Ha batido uno ¿Qué onda? Mi compañero Compré En el techo Donde se dos son varios Así que ten cuidado Si te apunto Nada, la buffle no sirve de nada ¡Gracias! No, las pistolas M-19 revientan demasiado No, las pistolas M-19 revientan demasiado No, yo le he disparado por la espalda No estoy jugando No estoy jugando ¡Gracias! Cuando se encuentran Dale, ¿no? Dale, m- ¡Si, si, si! No, no lo estás hablando Es que estoy concentrado Es que tenemos cuatro pavos aquí Pero no sé si hay modo de estar Claro, yo estoy fastidiado a toda la gente ¿Tienen armas? ¿Quieres que meterte ahí? Eh... Sí, tienen una mag y una spag Ni una placa Toma Tenemos que meternos por... Atrás Deberíamos subir al techo, pienso Sí, vamos Por aquí atrás Eh, yo avanzaría Yo estoy en el techo Y tengo a uno Capido Vale, se murió Vale Tengo mochila Y aquí tienes una M4 y una mag No, la tengo yo Te dejo ahí placa Vale Pero viste como está configurada esa mag Te digo, esa M4 Es frente tuya Blanco No está craqueado Es batido Vale, eso va a puerto Por la puerta Vale, lo rematas tú, ¿no? No, no lo puedes rematar Pero no tiene auto Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor, mejor Sí Están en el coche y atrás Es por la moto Coche y moto Está ¿No le? Mmm Está ruido, amigo Está ruido, amigo Está ruido, amigo Está ruido, amigo Hijo de puta Casi te supo Mira, va a seguir la ventaja A mí se me gusta de la cara Me, me he dejado de tontería Y me he dejado de tontería Y me he dejado de la puta Fara, ¿sabes? Que eso revienta Claro, yo morí dos veces Tontamente No, y yo con la Bullfrog Tío, que Yo pensaba que había batido uno He dejado de dispararle Y creo que era otro He dejado de dispararle Y me hago atleta All right Ya te ¡Suscríbete al canal!